Miembros de la bancada de la Comisión Afro del Congreso de la República, dentro de la que se encuentran los dos representantes por el archipiélago, se reunieron con el nuevo director general del SENA, Jorge Londoño, donde expusieron sus argumentos frente a la importancia de ampliar la visión regional de la entidad. Pude hacer unas apreciaciones al director, frente especialmente a la falta de visión regional que tiene la entidad. El SENA se ha venido construyendo en los últimos años desde una visión desde la capital, desde Bogotá, y no desde las regiones. Hemos olvidado tener el mar como eje, como otrora se pudo realizar. Es importante tener ya procesamiento de productos pesqueros. Hoy día nuestros pescadores tienen los productos y los venden a las grandes pesqueras, quienes los procesan y los venden hacia el exterior, cuando nosotros podríamos hacerlo. Necesitamos la formación para eso. Necesitamos hablar del talento musical que tiene nuestro joven. Aquí hace falta realmente programas de producción musical, de canto, que permitan esa exportación de ese talento de calidad internacional que tenemos, pero tiene que ser el SENA el eje transportador de ello. La representante de la Cámara, Elizabeth Yelpan, quien asistió al evento, también se pronunció sobre el enfoque regional que debería tener la entidad. Por eso yo vuelvo a insistir dentro de la importancia de las mesas sectoriales. Si no tenemos mesas sectoriales, vamos a poder organizar en la región qué es lo que realmente necesitan las regiones, cuál es la verdadera desarrollo que se está impulsando para cada una de las regiones. El SENA ha sido para San Andrés casi que un año que la guarda, porque nos han ayudado a muchísimos, muchos jóvenes que no tienen la oportunidad de venir a la universidad, han podido hacerlo gracias al SENA. Hoy en día son personas que desarrollan el FATAFED. Durante la reunión se establecieron compromisos para revisar los programas impartidos por la entidad y analizar la situación en las regiones.